... A nivel mundial uno de los principales destinos del lavado de madera Como se conoce en el mercado negro al comercio ilegal con facturas apócrifas En el país se comercializa el macizo forestal de las 150 áreas naturales protegidas de la República Mexicana Y se comercializa con Estados Unidos el 60% de la madera talada sin permiso del Amazonas y bosques de Perú El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Mit Firmó este martes el pacto por la primera infancia y aseguró que trabajará para que durante su gobierno Ningún bebé nazca en su entorno de pobreza extrema El presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer que la banca de desarrollo del país Tiene una bolsa de 50 mil millones de pesos para apoyar el sector privado A fin de que invierta e impulse la actividad productiva en las 7 zonas económicas especiales del país La unidad deportiva puesta en marcha en Comitán de Domínguez por el gobernador Manuel Velasco Coelho Cuenta con canchas para practicar distintos deportes y espacios iluminados En los que la familia podrá activarse físicamente Muchísimas gracias, este fue el bloque informativo de hoy miércoles 18 de abril Recuerde seguirnos en nuestras diferentes redes sociales para estar más informado Mi nombre es Adrián Cisneros, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!